Bueno y después de ver esta noticia y este resultado tenemos con nosotros en directo a Enrique Benedillo. Él es el entrenador del Jamón Calamocha Club de Fútbol. Enrique, en primer lugar, muchas gracias por venir. Unos minutos antes de comenzar ese entrenamiento que todos los viernes tenéis. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por invitarme y a vuestra disposición para lo que consideréis. La verdad es que hemos pensado en traerte justo este fin de semana porque tenemos una noticia, una triste noticia, que fue la lesión del capitán y del portero Pablo Palomar en el partido anterior. Claro, estamos obligados en primer lugar, antes de hablar un poquito de las características del equipo y de cómo va a ser esta temporada y esta pretemporada, qué ha sido, cómo se afronta esta lesión, porque además ha sido importante y nos consta que Pablo va a tener reposo para largo. Desde luego la baja de Pablo es una baja importantísima. Es el capitán del Calamocha desde hace muchas temporadas. Es un valor en bruto dentro del vestuario, es una persona que motiva a sus compañeros, que tiene una capacidad de liderazgo diferente a otros jugadores, porque tiene una veteranía, tiene un saber estar dentro de lo que es el vestuario y la baja desde luego es importantísima. Desafortunadamente, él ha tenido una lesión de una rotura del tendón de Aquiles que le va a apartar de los terrenos de juego durante unos ocho meses. Yo he estado hablando con él personalmente, él está planteándose la situación incluso de dejar el fútbol, cosa que espero que no llegue a ese fin. Y bueno, desde aquí desde luego darle el máximo ánimo, sabe que las puertas del jamón Calamocha las sigue teniendo abiertas y desde luego haremos todo lo posible para que este domingo se lleve una alegría. Supongo que bueno, desde aquí también, como bien dices, ese ánimo a Pablo Palomar, capitán del jamón Calamocha. Imagino que bueno, tenemos al otro portero, que también está preparado y que también tenemos todas las confianzas puestas en él. Sí, desde luego, tampoco tenemos más opciones. Marcos es un portero que llevaba unas temporadas sin jugar al fútbol, entonces le falta lógicamente el rodaje oportuno para estar compitiendo en esta categoría, pero desde luego toda la confianza está depositada en él. Él tiene unas jornadas por delante que sabe que va a ser muy importante para el equipo y bueno, aparte de todo esto, lógicamente el club se está moviendo en la contratación de otro portero que indudablemente el equipo lo necesita. Era la siguiente pregunta, pero bueno, la has contestado más o menos como esperábamos, ¿no? ¿Hay previsiones para contratar un nuevo portero? Sí, estamos en negociaciones ahora mismo con un portero de mucha categoría. Vamos a ver si esas negociaciones van a buen puerto la semana que viene y esperemos que sea una buena noticia. Desde luego, si el portero con el que estamos hablando acaba en el jamón calamocha es un refuerzo importantísimo para el equipo. Enrique, antes de hablar de esta temporada que acaba de comenzar, vamos a hablar un poco de la pretemporada, ¿no? Habéis jugado contra el Teruel, habéis tenido una serie de partidos amistosos. ¿Qué balance harías de esa pretemporada? Pues mira, la pretemporada, el balance es muy positivo. Hemos hecho una pretemporada, aparte de muy extensa, porque la pretemporada ha consistido en 19 sesiones. Empezamos el 24 de julio, ha sido una carga física importante en el equipo. Hemos jugado seis partidos amistosos, de los cuales el balance es muy bueno. Ha habido tres victorias, un empate y dos derrotas y mejor no se ha podido hacer la pretemporada. Desgraciadamente, en estas últimas semanas hemos sufrido algún contratiempo, pero lo que es la pretemporada en sí, desde luego, ha sido muy positiva. ¿Cómo afrontas la temporada después del resultado contra el Brea? Nosotros tenemos los pies en el suelo desde el principio. Nosotros no nos podemos marcar objetivos que sean difíciles de conseguir. La pretemporada parece que ha marcado un poco el devenir del equipo y hay gente que piensa que este equipo puede estar muy arriba, pero la realidad es otra. La realidad es que nosotros tenemos los pies en el suelo, el objetivo es el mismo del año pasado, mantener la categoría y luego no descartar absolutamente nada. Hemos comenzado mal, con una derrota en Brea, que ha sido una derrota un poco accidental, porque desde luego el resultado engaña muchísimo, pero de aquí en adelante seguro que el equipo se sobrepondrá y haremos las cosas muy bien. Este próximo fin de semana, el domingo, jugáis aquí en casa contra el Monte Carlo. ¿Cómo se afronta? Pues muy difícil, muy difícil porque llevamos una semana muy complicada en el tema de lesiones. Nosotros tenemos una plantilla de 21 jugadores ahora mismo con licencia federativa, de los cuales tenemos 8 lesionados. Estamos hablando de que para este domingo tenemos disponibles escasamente 13 jugadores del primer equipo. Eso lógicamente merma mucho un equipo a la hora de competir y encima jugadores tan importantes como los que se nos han caído a última hora. El Monte Carlo es un equipo muy complicado, gente muy joven, con una muy buena cantera. Provienen muchos jugadores de la división de honor juvenil de dos temporadas atrás. Son jugadores experimentados en competir contra equipos como puede ser el Atlético de Bilbao, Real Sociedad. O sea, son jugadores que ya tienen en sus botas ciertos partidos y cierta veteranía a pesar de su juventud. Lo bueno que tenemos nosotros es que jugamos en casa, que en casa normalmente al menos la temporada pasada hemos sido muy fuertes y que tenemos que doblegarnos y desde luego multiplicarnos porque estas bajas lógicamente nos van a mermar mucho para el partido de este domingo. Enrique eres entrenador por segundo año consecutivo, nos consta que conoces muy bien esta liga. Vamos a hablar un poco de este equipo y de estos nuevos fichajes porque has pensado en ellos y también un poco en qué has pensado a la hora de formar ese equipo. El equipo el año pasado había una plantilla también amplia, pero había ciertos jugadores que no tenían el compromiso a lo mejor adecuado para estar compitiendo en esta categoría. Al final de temporada ciertos de esos jugadores abandonaron la disciplina del club y por tanto nos vimos en la obligación de reforzar esas posiciones. Dentro de Calamocha ha habido jugadores que hemos podido tirar de ellos y que están disponibles ahora dentro del equipo, pero hubo ciertos jugadores que lógicamente nos vimos obligados a ficharlos de fuera sobre todo para eso, para reforzar ciertas líneas y dar un poquito más el equilibrio al equipo sobre todo en distintas demarcaciones. ¿Cuáles son las sensaciones que tienes tú en el jamón Calamocha? Las sensaciones son muy buenas. Yo creo que nos hemos reforzado muy bien esta temporada, lo que pasa que, ojo, hay que tener mucho cuidado, la liga va a ser mucho más dura que el año pasado porque todos los equipos se han reforzado muy bien. Entonces, las sensaciones son muy buenas porque los jugadores están rindiendo muy bien, están muy comprometidos, yo estoy desde luego muy contento con ellos, lo que pasa que, bueno, se ha empezado mal, estas cosas tiene el fútbol, en el fútbol intervienen muchos factores, ¿no? Interviene el estado anímico de los equipos, del rival, de nosotros, el arbitraje, la suerte, las lesiones, las sanciones y nosotros, desgraciadamente, en este factor de lesiones, en esta anterior jornada, no hemos tenido suerte. Quien está que viene de este domingo, pues tampoco tenemos suerte porque disponemos de pocos jugadores. Pero, bueno, las sensaciones te digo que son muy positivas del equipo. Por hablar un poco del resto de clubes, ¿cuál crees que son nuestros principales rivales? Es que nosotros, rivales directos, directos, tampoco podemos decir que tengamos ninguno. O sea, si nosotros hubiéramos tenido una plantilla conformada para subir a tercera división, te diría claramente, bueno, Brea, Iueca y Mayen, desde luego, son los tres grandes favoritos al ascenso. Nosotros vamos a ir domingo a domingo y lo que vamos a intentar es estar en ese grupo que sorprende siempre, que parece que está detrás de esos favoritos. Ahí yo creo que puede estar Cella, indudablemente, debe estar en ese grupo. Tenemos equipos como Tauste, que se puede meter, Belchite, y esperemos que nosotros estemos ahí. Entonces, rivales directos como tal, no podemos tener. Si habláramos de ascender a tercera división, sin duda, los tres equipos que he tembado al principio serían los rivales directos. ¿Y favoritos? ¿Cuáles son personalmente, de toda la liga, esos clubes favoritos que pueden coincidir? Sí, favoritos está claro que en esta temporada va a ser Brea y Iueca, por los refuerzos y los fichajes que han hecho, y Mayen, porque conserva el equipo del año pasado y se quedó en puertas de ascender a tercera división. Esos son los tres equipos más gordos que ya por estructura, por presupuesto, están obligados a estar en los puestos de cabeza. Enrique, aprovechándote que te tenemos aquí, me gustaría un poco también hacer una entrevista un poco más personal, y que nos contaras un poco cuánto tiempo llevas como entrenador. Yo sé que comenzaste en el año 2002, 2003, puede ser, si no me corriges. Bueno, cuéntanos un poco cuál ha sido esa ascensión poco a poco, y también cuál es el objetivo que tienes personal. Bueno, yo, aparte de que llevo ya muchos años, como bien dices, empecé en el 2000-2003 titulado, sin estar titulado con el título de entrenador, incluso mucho antes, ¿no? Empecé sin estar titulado con el título de instructor de juveniles. Yo creo que he pasado prácticamente por todas las categorías, la única categoría que me queda por entrenar es la tercera división, y de ahí a lo mejor esa pequeña ambición que tengo, ¿no?, de cerrar ese círculo de haber entrenado en todas las categorías de Aragón, mi objetivo, indudablemente, es subir a tercera división con un equipo y, desde luego, jugar la temporada en esa categoría. ¿Has pensado en la posibilidad de subir como en Calamocha a tercera? Indudablemente. Desde luego, mi objetivo es ese. Ojalá sea así. Vamos, que aunque el objetivo, en general, como bien dices, es mantenerse en la tabla, es un objetivo personal muy bonito y, bueno, una buena meta. No, desde luego. Yo no descarto absolutamente nada. Yo te digo que, a priori, nosotros partimos con el objetivo de la permanencia en la categoría, que es lo que realmente el club tiene que pensar, porque, tanto por estructura como por presupuesto, tampoco puede dar la cosa mucho más, ¿no? Pero, bueno, nunca se sabe. Yo, en los años que llevo como entrenador, ha habido muchas sorpresas y, ¿por qué no?, esa sorpresa la podemos dar nosotros este año. Para finalizar la entrevista, antes de pasar a la siguiente noticia y también un poco, ¿no? Quizás es una pregunta que debería ir más al presidente del club, pero, bueno, te veo con mucha energía, empiezas con mucha fuerza. Vamos a darle a todos los aficionados que nos estén viendo, ¿no?, una razón por la que hacerse socio y estar todos los domingos, tanto aquí en el campo como cuando jugáis fuera, para acompañaros. Un motivo y una razón por la que hacerse socio del jamón calamocha. Pues, mira, sin lugar a duda lo tengo muy claro. Todos los equipos que parten con un volumen de socios y de afición que les acompañan en el campo domingo tras domingo parten siempre con 6-7 puntos de ventaja con respecto a los demás. Nosotros estamos muy contentos de cómo la afición se comportó con nosotros el año pasado. Yo estoy seguro que si la afición no hubiera empujado como empujó el año pasado, hubiéramos pasado más apuros para mantenernos y espero que este año nos empujen igual o más que el año pasado para cumplir objetivos totalmente distintos. Enrique Benedí, entrenador del jamón Calamocha. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti.